hola qué tal amigos de pasión por las motos hoy nos encontramos nuevamente aquí en capa ciclón vamos a mostrarles un nuevo segmento en donde estaremos enseñándoles el proceso detrás de sus trajes ciclón varios de ustedes utilizan y prefieren los trajes impermeables ciclón y los utilizan diariamente para su protección contra la lluvia sabías que los trajes ciclón están hechos 100 por ciento en guatemala están realizados de manera artesanal y con parámetros de alta calidad para garantizar su impermeabilidad y durabilidad vamos a conocer este proceso vamos viene la lluvia ven a su encuentro es especial no te escondas no te encierres vamos ya a festejar es belleza es frescura fascinante realidad como pudieron ver es un proceso minucioso en el que se realizan y revisan detalladamente cada una de las partes del producto para poder garantizarles un producto de calidad 100% impermeable y de gran durabilidad gracias por acompañarnos en este viaje ahora cada vez que utilices su traje ciclón sabrás todo el amor dedicación y detalles que hay detrás de cada uno de ellos cuéntanos cuántos años tienes de tener tu traje ciclón comparte fotografías con nosotros y estarás entrando en el sorteo de una bolsa de nylon para guardar tu traje y unas mangas para motorista entra al facebook capa ciclón y hasta arriba estará fijado el post donde podrás participar si aún no tienes tu traje ciclón recuerda que puedes comprarlo a domicilio en productos ciclón punto com o también puedes visitar nuestras tiendas en este invierno queremos recorrer cada kilómetro junto a ti y no olvides si no es ciclón mejor no no no